Buenos días, es lunes y son las 7 de la mañana, me he duchado ya, me falta prepararme para irme a trabajar Mi idea es que el vídeo de hoy sea un vlog de toda la semana No sé cómo se me va a dar de bien grabar, pero empezamos No sé qué hago, pero es que últimamente estoy yendo tardísimo a trabajar todo el rato Ya estoy en casa, es bastante tarde, así que voy a prepararme la cena, cenar y a dormir Porque estoy muy cansada del lunes de hoy No sé qué ver, porque ayer domingo terminé de ver Sandy Tom y ya siento un vacío en mi vida terrible Ceno y me voy a la cama con una infusión a leer un rato No sé qué ver, pero no sé qué ver Vengo de hacer la compra y hace mucho frío Ha bajado la temperatura, hoy hace menos 7 grados Y se nota un montón y ha estado nevando, que ha sido súper bonito, pero bueno, hace mucho frío He ido directa de la uni al súper porque yo odio los martes Y hoy me apetece hacerme una hamburguesa de estas buenas con pan, cebolla pochada, queso He aprovechado que necesitaba papel higiénico y he hecho un poco de compra, así que os voy a enseñar Lo primero es mi cosa favorita del mundo Pable higiénico, me he cogido uno de estos panes para la hamburguesa Dos quesos porque estaban de oferta Cebollas Me estás vacilando, 6 euros 6 euros esto Son las 6 y 5 de la tarde Voy a terminar de trabajar, que he estado terminando unas cosas que quería hacer Llevo un par de días un poco bloqueada con la tesis, que es normal Me sirve mucho cuando estoy así bloqueada Organizar un poco todo Coger mi agenda, coger Google Calendar Coger Notion y reordenar absolutamente todo Lo que estaba haciendo ayer lunes y hoy martes Me he dado cuenta de que yo normalmente soy como muy rigurosa Como muy metódica Entonces yo cada cosa que leo directamente la paso a mi base de datos Mi estructuro, bla 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 La cosa es que me he dado cuenta de que aquí, yo que sé por qué Porque el nuevo entorno Conocer cosas, cambios de todo, de horarios, de formas de trabajar, de absolutamente todo Pues no lo estaba haciendo Entonces me he encontrado en un momento en el que yo quiero escribir Y de repente pierdo la información porque no la tengo ordenada Así que lo que he hecho ha sido coger todas las cosas que he estado leyendo hasta ahora Y trasladarlas a mi base de datos, a mi gestor bibliográfico A mí me funciona muy bien cuando tengo bloqueos de trabajo No avanzar a nivel de contenido de la tesis Sino hacer trabajos que sean como muy simples Y que me generen mucha liberación mental Ordenar cosas que yo en mi cabeza he estado todo el rato así Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y no lo hago Pues eso, dedicarme un par de días a ordenar, a reorganizar A decir, vale, esto aquí, esto aquí, esto lo otro Pues me sirve mucho Ahora mismo no voy a cenar porque es muy pronto y no tengo mucha hambre Prefiero esperar un poco hacia las siete y media o así Pero se me había olvidado que estaba haciendo esto Yo creo que lo saqué en el primer blog He avanzado, he avanzado un montón Ahora bien, me he dado cuenta de una cosa Que es que claro, no es lo mismo cerrar los puntos para un lado que para el otro La cosa es que tengo que deshacer Así que voy a hacer esto Y cuando me aburra, pues ya cenaré Tenemos aquí la hamburguesa que tiene una pinta increíble Y voy a hacer el mejor plan del mundo Que es comerse una hamburguesa Viendo Chicas Malas, la nueva película Que la he encontrado para ver Vamos, o sea, este plan, mi plan favorito Son las siete Cada día amanece antes Ahora mismo amanece como hacia las seis y media Y hacia finales de marzo A las cinco ya desde el día De momento, no lo llevo mal Voy a desayunar, me preparo Y nos vamos Que bien, un poco de sol Me he puesto ya el pijama Voy a descansar ahora un rato Creo que voy a empezar a hacer la parte delantera del chaleco Mientras veo el nuevo vídeo que ha subido Almeromán Que es una youtuber que a mí me encanta Voy a descansar como 30 minutos 45 minutos o así Y después voy a seguir trabajando un poco Quiero rematar una cosa a nivel metodológico Voy a merendar plátano Patatas de plátano No sé cómo se llaman Es que están buenísimas Voy a trabajar un poco Y nada, hay una puesta de sol Es que precioso Aquí la luz No sé, tiene como algo especial ¿Sabes? Como algo único Estoy leyendo varias cosas al mismo tiempo Creo que lo hablé ayer Entonces voy a enseñar lo que estoy leyendo para la tesis En estos momentos que estoy como muy enfocada a nivel metodológico Físicamente tengo estos dos libros que me ha dejado la profe Gender Governance and Feminist Analysis Está como muy enfocada a ciencia política Pero como obviamente soy politóloga Y mi tesis va sobre políticas públicas Pues perfecto Y este otro que es Doing Feminist Research in Political and Social Science He estado leyéndome como apartados poco a poco Y la verdad que está bien O sea, da como claves a nivel metodológico Pues yo que sé cómo hacer buenas preguntas de investigación Y después en la tablet Me estoy leyendo No sé si se verá Mainstreaming Politics Gender in Practices and Feminist Theory De Carol Bacchi Y Joan Evelyn Este también De Carol Bacchi y Susan Godwin Poststructural Policy Analysis A Guide to Practice Y después Este otro Successful Quality Active Research A Practical Guide for Beginners De Virginia Brown y Victoria Clark Esos son como los cuatro libros que me estoy leyendo Para enfocar como muy bien Cómo voy a llevar a cabo el análisis de los datos Fundamental tener una base científica Que respalde lo que tú haces Básicamente Y el por qué lo haces de esa forma Así que con eso estoy Terminando como de leer algunas cosas Estoy ya en la cama Estoy en mi momento favorito del día Que es prepararme una inclusión bien calentita Y lo más importante de todo La lectura Estaré leyendo hasta que me entre sueño Y me quiera dormir Que en sí ya tengo un sueño Y son solo las nueve menos cuarto Pero bueno Y necesitaba dormir Así que son buenas noches Este gancho de pelo Era de mi mamá De cuando ella tenía Veinte años ¿A que es precioso? Son las cuatro y media Ha hecho un día precioso Con un montón de sol Y ahora hay una niebla Y ya se ha ido el sol Y hace un frío Horrible Pero bueno Está guay No sé Es como bonito Vengo de Hacer un poco de compra Porque necesitaba compresas Y he comprado una cosa especial Es esto ¿Qué es esto? Pues son los caramelos Como típicos de aquí Así que vamos a probarlo Son así Son como blanditos Y es como una goma No es muy dulce Y tienen distintos sabores Sin más Una tontería absoluta Bueno Así los veis de cerca No sé si se aprecia bien nada Pero bueno Voy a prepararme El desayuno Ayer a la tarde No grabé nada Porque Tuve un percance Y es que Me senté encima de mis gafas Y por suerte Nos han roto Pero se doblaron Entonces tuve que Lentamente Y cuidadosamente Reajustar las patillas De verdad Ya me enfadé Para el resto del día Así que esperemos Que el día de hoy Sea mejor Acabo de llegar De trabajar Estoy agotada He tenido una reunión Muy 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 larga Una reunión El 8 de marzo Que no vamos a comentar eso Y pues nada Son las 4 y cuarto No he comido A las 5 y cuarto O 5 y 20 por ahí Hemos quedado Para ir a la mani En el centro Me tengo que preparar algo Para comer rápido En mi momento De absoluta vagancia Que solo quiero tirarme A la cama y dormir Me apetece muchísimo Es avena Avena con chocolate Leche Mis chips de plátano Que me encantan Un poco así De crema de cacahuete Y eso está Buenísimo Así que vamos a hacernos eso Voy a comer Mientras Sigo con mi Adicción absoluta No me digáis Que no tiene una La pinta Nos vamos Comalí Buenos días A todo el mundo Es sábado Ayer llegué Súper tarde a casa Como hacía las 2 Son ahora mismo las 9 Me estoy preparando Tomándome el café Me voy a preparar Para irme a la biblioteca Porque Mi lunes y martes A nivel laboral Fue un poco malo Mierdoles o jueves Y ayer viernes Avancé bastante Pero necesito terminar Unas cosas Sí o sí Para el lunes Voy a mirar Para comer por ahí En algún sitio Que me guste Y después El otro día Scrolleando así En tiktok Me salió Una chica Que hace unos bolsos De crochet Y yo soy Un tipo de persona No sabe estar Estarse quieta Con ese tipo De cosas Soy muy impulsiva No sé tejer Pero me da Absolutamente igual Sigo ahí Con mi chaleco Me he obsesionado Ahora mismo Con aprender a hacer Esos bolsos Que voy a poner Por aquí imágenes Para que no os entendáis Y claro Aquí hay mucha cultura De tejer Entonces que he decidido Que a la tarde Después de comer Me voy a ir A una tienda de tejer Y voy a comprar Unos ovillos Y una aguja de crochet Y vamos a hacer El bolso Porque se supone Que es súper fácil Y que en tres horas Se puede hacer Bueno estoy yendo A la biblioteca Y claro Descubro mundos Porque todo estaba Bajo la nieve Y ahora estoy descubriendo Que hay bancos Parques Paniños Fuentes Dentro de unos meses Descubriremos Que es eso Que es súper fácil 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 Acabo de llegar de la biblioteca y bueno de toda la mañana son las 4 de la tarde Pues que ya estaba muy cansada, ay que me dan su like Estaba ya muy cansada y no he terminado todo lo que quería hacer pero bueno lo voy a hacer a la tarde Primera cosa, no he encontrado lanas que me gustaran así que me he gozo en un pozo porque no voy a poder hacer lo que quería hacer Voy a descansar ahora y os voy a contar un poco como fue el 8M porque yo creo que no he dicho nada Pero antes de eso voy a contaros que aquí hay cultura, muchísima, muchísima cultura de quitarse los zapatos en cualquier sitio O sea en el trabajo se quitan los zapatos, la gente en la biblioteca está sin zapatos Pero es que tiene un motivo y es que para la nieve, para que la gente no se caiga, para que no haya tantos accidentes y así Suelen echar como una especie de gravilla que se te mete en los zapatos Y esto es lo que pasa Se me ha quedado la casa hecha un asco O sea, ha sido entrar y dejar todo este rastro Así que me toca aspirar ahora para no seguir arrastrando mierda por todas partes Os cuento un poco como fue ayer el 8M porque bueno, fue distinto La verdad que así en general me dio la sensación de que no se organiza mucho nada en torno al 8 de marzo O sea, en la universidad sí que había como actividades, ha habido varias charlas y varias cosas así Pero como que a nivel municipal me dio la sensación de que no había mucha organización A las 6 menos cuarto fue la mani que empezaba en el centro de la ciudad Y había muy poca gente, muy muy poca gente Encima dimos una vuelta que para mí no tenía ningún sentido Porque íbamos por calles que solo había casas Lo normal o lo que solemos hacer nosotros es acabar en los ayuntamientos Y ahí se expone algo, yo qué sé, se hace lo que sea Aquí no, terminábamos en la plaza principal que no está el ayuntamiento No sé de qué hablaron exactamente porque hablaron en sueco Y ya está y se terminó, o sea, fue como media hora y ya está y todo el mundo para su casa Fuimos como a cenar barra a tomar algo Y ahí estuvimos hasta la una y media o así, cogemos el autobús y nos venimos para casa Me pareció como muy distinto a lo que solemos hacer nosotros en España en general Como muy mal organizado, no lo sé Y como que en el trabajo y así no se palpaba nada Como os he explicado que es que aquí no se vende alcohol en los supermercados O sea, está como muy regulado Y hay una tienda específica donde está todo el alcohol Entonces todo el mundo va ahí a comprar ¿Qué pasa? Que en muchas cosas como en conciertos, en cosas así Tampoco se vende alcohol para consumir O si se vende, tienes que beberlo en un espacio como escondido Más o menos Ayer en el sitio en el que fuimos a ver los conciertos No vendían nada de alcohol Entonces tú puedes llevarte tus propias cosas Que pasa que me hace mucha gracia porque la tienda O sea, aquí tienen como latas O sea, cubatas hechas ya en lata O sea, es todo así En plan en latas Esto es Absolut, o sea, es vodka Con frambuesas Y esto es un cubata Y te bebes esto apenas sin alcohol Y la verdad son como tomarte un cast de naranja Este es Bueno Yo, guibuzcoana que soy Esto es sidra de pomelo Que está buenísimo O sea, está muy bueno Pero es como tomarse un refresco Y bueno, es como una curiosidad de aquí de Suecia Lo del tema del alcohol Bueno Un update Son las 9 y cuarto Me he echado una siesta que me ha venido Increíblemente bien Pero claro, no he trabajado Que era lo que yo quería a la tarde Quería terminar unas cosas Para mañana poder avanzar con otras Y eso no ha sucedido No tengo mucha hambre Pero voy a cenar algo Me he pensado en hacerme unas tostadas Con jamón Un poco de queso Y huevo Estoy preparando el bolso para irme La cosa es que aquí los domingos Abren todo hacia las 12 Y solo hay un bar que abre a las 8 Y el sitio donde comí ayer el Beagle Abre a las 11 Y son las 9 y cuarto creo Entonces No sé qué hacer Porque quiero trabajar un poco Y luego ya venir a casa a comer Hace un día precioso Entonces también me apetece pasear Pero tampoco me apetece cargar con el ordenador Y todo con el peso Porque son como 40 minutos andando hasta el centro Entonces igual voy ahora en autobús Y luego vuelvo andando Porque es precioso el día He salido de la biblioteca Hace como veis un sol increíble Así que me voy a casa andando Acabo de llegar a casa Son las 4 y 4 Y voy a comer Me estoy haciendo brócoli con pasta Que me encanta Y nada Ha sido El paseo ha estado súper bien Hace súper bueno Y la verdad que está guay Como el paisaje con nieve Y todo No sé Es como bonito La verdad que estoy contenta Porque ha sido una mañana muy productiva A nivel de trabajo O sea he avanzado casi todo lo que quería Me queda una cosa por terminar Que la haré La haré a la tarde Pero primero voy a descansar Me veré una peli O algo así Y después ya me pondré Y luego Claro Hoy es domingo Así que tengo que hacer también Como limpieza de la casa Pues otra vez Aspiraré el sol Aunque aspiré ayer Pero bueno Aspirarlo en profundidad Limpiar Poner la lavadora Todas estas cosas Me despido de vosotras ya Desde la cama Espero que os haya gustado el vídeo La verdad que El lunes se empezó de bajón El lunes y el martes Fueron un poco días malos Pero luego ha sido así Y bueno A nivel de trabajo Pues La verdad que he conseguido O las cosas que yo me había establecido Para esta semana Las he cumplido Así que bien Y a nivel personal Pues ha estado muy guay la semana Ha sido el 8M Y lo he podido vivir aquí He probado cosas nuevas He conocido sitios nuevos Para comer Cosas culturales Así que la verdad Que contenta con toda la semana Y nada Nos vemos el siguiente lunes Un beso Y agur